No peguen cualquier otro, sin más, 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 sin más. Encontramos en el Centro Prestigio Giorgio, justamente donde funciona el Centro de Especialidades de Salud del municipio Sucre. Y es que están inaugurando un nuevo espacio, el espacio del Centro Ophthalmológico Sucre. Nos acompaña el alcalde de esta jurisdicción junto a la primera dama, Gabriela Chacón, para conocer de qué trata. Bienvenido a UNTV. Bienvenido. Bueno, este programa se llama Un Milagro para Ti. Un Milagro para Ti significa darle la posibilidad a todos los habitantes del gran municipio Sucre para que se pueda operar de las cataratas. Hemos hecho un gran censo donde hay un número importante de personas que tienen ese problema. Y bueno, aquí le estamos dando la solución. Esta es la primera silla operatoria, pero vamos ya por la segunda silla operatoria para que en vez de operar 10 pacientes al día, podamos operar 20 pacientes al día. Y darle solución a ese enorme problema que, bueno, que no le deja ver bien las cosas diarias que tienen que hacer. Pues bien, estas son las soluciones que nosotros le estamos dando a nuestros ciudadanos, aparte de todas las otras cuestiones que tienen que ver con la salud. Para nosotros lo más importante es que nuestros ciudadanos tengan salud. ¿Desde cuándo usted está diagnosticada con ese padecimiento de cataratas y dónde fue diagnosticada? Bueno, mi catarata se acrecentó el año pasado, en el 2023, cuando fui al médico y me dijeron, tienes catarata y debes operarte porque esto va avanzando y te va quitando la visión. Ya actualmente no estoy viendo casi por el ojo izquierdo, que lo tengo muy avanzado, pero sí conté con Misión Milagro en Caracas y les digo algo. No tiene nada que envidiarle este quirófano que acaba de inaugurar el alcalde, no tiene nada que envidiarle a otros quirófanos de oftalmológicos, ya que está con toda la tecnología. Y espero que, bueno, muchos de nosotros seamos los beneficiarios de este servicio. Un milagro para ti. Este programa de salud se podrá acceder a través de los guardianes de salud y las distintas instancias de la alcaldía. También pueden acudir directamente hasta acá, hasta la sede del Centro Prestigio Giorgio, para conseguir la información y, por supuesto, disfrutar de este servicio, además del servicio de operación de hernias que se está llevando a cabo en el Hospital Ana Francisca Pérez de León, ubicado en la Redoma de Petares. Soy Jairín Torres, UNTV.